... Sigüenza de Guadalajara, la antigua segontia para los romanos, agazapada en la vega de Lenares, silenciosa a los pies de su impresionante catedral, sólida e inexpugnable como una fortaleza, levantada a partir del siglo XII para defensa de la parte baja de la ciudad. Sigüenza episcopal desde el siglo VI y protagonista siempre en la historia de Castilla. Sigüenza, ciudad-museo, íntima y acogedora para con el visitante, que a buen seguro se sentirá espectador de las páginas de la mejor historia. La catedral guarda tesoro sin cuento. Como el más hermoso de los sepulcros españoles, la estatua melancólica de Martín Vázquez de Arce, lector sin fin, enterrado en la capilla de Santa Catalina, junto a sus padres, que lo fueron don Fernando de Arce y doña Catalina de Sosa, a quienes guarde Dios. El doncel, comendador de Santiago, fuera muerto, 25 años tenía, en la guerra de Granada, cuando el final de la reconquista. Toda la tarde era un hay en la vega de Granada, aquel miércoles de otoño al final de la jornada. Al capitán más gallardo, al doncel del alma brava, junto de la acequia gorda, lo crucificó una lanza. Desde aquel miércoles de otoño, año de Gracia de 1486, el mozo, combatiente de Alhama, Loja y Llora, Motril y Montefrío, vive en sueño de alabastro, labrado de mano genial por un autor anónimo, que pudo haber sido, según dicen, aquel Sebastián de Almonacid, que había trabajado el sepulcro de don Álvaro de Luna. La capilla de las reliquias es un verdadero relicario de arquitectura. Bajo la cúpula de Martín Vandoma, según Tino de Nación, y tras la reja de Hernando de Arenas, el altar. A mano izquierda, cuatro cabezas miran fijamente, con fascinados ojos, al frente al lienzo de Doménico Teotocópoli, la Anunciación. Un greco de la última hora, que trata una vez más, con trazos únicos, el instante en que María Virgen acepta el mensaje del ángel enviado por Dios. 304 cabezas en relieve de piedra decoran la bóveda de la sacristía mayor, llamada de las cabezas. 304 retratos de hombres de espuela y de letras, de religiosos, de santos. Y en los espacios intermedios, cuatro ángeles del cielo. Más de 3.000 cabezas, pues, que contará el paciente estudioso en el techo abovedado de una sacristía, por ello, única en el mundo. Por todo y sin duda, como un castillo guerrero de almenadas torres levantadas para la defensa, la catedral cobija, dentro de su sillería, sus obras de arte de excepción. En la ermita del Humilladero, a su alrededor, la Alameda Recoleta, decía misa Francisco Jiménez de Cisneros. La Alameda fuera fundada en 1804, 247.000 reales fue su precio, por Pedro Inocencio Vejarano, obispo. Bajo el árbol desnudo del invierno, pasea, aún y acaso, la solitaria sombra meditabunda de aquel don Santiago Ramón y Cajal sabio que fuera vecino de la ciudad. Atrás, el solar familiar, el banco verde de los Figueroa, en donde, hacia 1916, verano, celebraba romanones, según cuentan, algún que otro consejo de ministros. La plazoleta del Calvario es humilde y silenciosa, conventual. Tres cruces de piedra y trazado noble, tres cruces seguntinas, se levantan en su centro, entre las acacias. La plazoleta del Calvario, que es humilde y silenciosa, conventual, es, además, para algunos corazones románticos, la plazuela chica de Becker. Del siglo XV, el Portal Mayor, con Virgen en la Hornacina, y la fachada emparrada del enrejado convento, de vocaciones tardías, hoy Casa Museo de Agustín de Figueroa. Se llega a ella, por la bajada del Portal Mayor, que todos dicen, precaución viajero, cuesta de rompeculos. En la ciudad antigua, calles tortuosas y buenas letras universitarias, que en ella se licenciara aquel bachiller Sansón Carrasco Cervantino, hombre docto, graduado en Sigüenza, como cuenta el autor en el Quijote. Y la plaza de la cárcel, en donde el manchego caballero desafió a singular batalla a aquel o a aquellos que no confesaren que la gran cenovia que conmigo viene es la más alta y fermosa fembra que en la redondez del universo se halle. Y la casa solariega del doncel, de la que partiera un día para no volver. Veinticinco años tenía, veinticinco años contaba, cuando el clarín de la guerra a Granada le llamaba. Y el callejón de Infantes, con el palacio de Infantes de Coro al Fondo, fundado por el buen obispo Juan Díaz de la Guerra, a finales del siglo XVIII, con la ambición de formar en su escolanía cantores, maestros de capilla y organistas, para dotar así a todas las catedrales españolas. Decidió al obispo para la fundación, la en todo tiempo, buena disposición de los seguntinos para la música. Así, hoy lo prueba, el orfeón Donceli, que agrupa 250 voces dirigidas por el padre Juan Antonio Sánchez, maestro de capilla de la catedral. La ciudad de México. O el virtuosismo ante el teclado del niño Gerardo López Laguna, diez años solamente. O la ronda popular que recorre en las fechas señaladas las apagadas calles de la ciudad volcando al aire canciones cuyo origen se pierde en la noche del tiempo seguntino. ¡Ay, qué tomillito! ¡Ay, qué tomilla! ¡Ay, qué tomillito! ¡Ay, qué tomilla! ¡Qué día de Pascual vamos a pasar! ¡Qué día de Pascual vamos a pasar! Sigüenza histórica, hoy ciudad campesina, tierra de cereales y pasto para la ganadería. Las torres del castillo, desde lo alto de la ciudad, vigilan la silenciosa paz de sus hombres. Parecía Ortega a Sigüenza, sobre la tierra quebrada tormentosa, un bajel secular que llega abogando hasta mí. Pero esta pobre tierra, sigue Ortega, que hoy podría comprarse por treinta dineros, ha producido un poema, el mío Cid, que allí, en el fin de los tiempos, cuando venga la liquidación del planeta, no podrá pagarse con todo el oro del mundo. En ella, y desde 500 años atrás, desde la Granada Mora, lee Martín Vázquez de Arce, que más parece de pluma que de espada. ¡Lee! ¿Qué lee el doncel? A la sierra de Miedes, ellos iban posar del diestro Atienza, las torres que los moros han. Por tierras de Atienza, marchaba al exilio de Levante el mío Cid don Rodrigo. Por tierras de Atienza, a seis leguas de Sigüenza, Guadalajara del Norte. Atienza luchó contra Roma, y V Cecilio Metelo, Pompeyo Aulo y el mismísimo Escipión, supieron de aquella titia heroica e indomable. Y los moros de Almanzor lo supieron también, y lo supo Fernando II del Reino de León, y Juan II de Castilla, y con él Álvaro de Luna, y el general Diverné, cuando el francés, en 1808. Son hijos de aquellos que escribieron la historia, los que han llenado el aire de la plaza del Trigo, o del Mercado, o de San Juan, con sus gritos del juego al sur del castillo roquero, invulnerable en lo alto del Peñón, a los bélicos afanes de tirios y troyanos. A la plaza de San Juan, del Mercado o del Trigo, se llega por la puerta de San Juan, que dicen de arrebatacapas, porque es mala de pasar embozado cuando sopla el ventarrón. Al otro lado, la plaza mayor, con casas blasonadas, y al fondo, las espaldas de la iglesia de San Juan, la más amplia en proporciones de Atienza, que es villa de campanarios, que catorce hubo en tiempos y abiertos al culto todos ellos. Fuera de la ciudad, a extramuros, se yergue, bajo el cielo alto, solitaria y discreta, la ermita del Santo, la más pequeña de las iglesias atencinas. La de San Francisco, abandonada, ostenta el gótico inglés majestuoso de interminables vanos de su ábside del siglo XV. La iglesia parroquial de la Santísima Trinidad, calle de Cervantes, mano izquierda, ofrece un ábside del XII, recuerdo único del templo primitivo, pues la fábrica actual se remonta hasta el XVI. En su interior, una talla hermosa del románico bizantino del siglo XIII, un Cristo de los cuatro clavos, majestad, que ciñe a sus sienes, no la corona de espino del exceomo, sino la real, dorada. Y en los pies separados, los dos clavos del artista románico. En la misma capilla renacentista, y bajo el salvador de extendidos brazos horizontales, un relicario, hasta el que han peregrinado por los siglos de los siglos, los devotos. Dos espinas de corona de la pasión, y un lignum crucis. Solo un permiso previo, otorgado por el señor obispo de Sigüenza, autoriza la visita y la adoración de las reliquias veneradas en el siglo XVII por aquel Felipe IV de la pálida tez como la tarde, enfermo en jadraque a la sazón, camino de catalanas tierras. En la sacristía, cuatro tablas de mérito, que tocan un motivo tratado con insistencia por el Renacimiento. Profetas y sibilas, que hay quien atribuye a Alonso de Berruguete, de Paredes de Nava, escultor sobre todo, que fuera discípulo de Miguel Ángel en pagos italianos, y del que repite el concepto escultórico, haciéndolo castellano, de la figura dentro del lienzo. Y en la nave principal, el martirio de San Pedro, de José de Rivera, el valenciano del siglo XVIII que bautizaran en Italia como el Españoleto. La iglesia de Santa María del Rey, ante la fachada, el cementerio, es la más antigua de Atienza, y su parroquia más principal durante siglos. Está al pie del cerro, y a Levante, dicen que en tiempo, se unía por subterráneos corredores con el castillo empinado. La de San Bartolomé, antigua de San Juan y parroquia de Arrabales en el valle, es románica, con bello arco porticado, donde bala el cordero apacentado y verja de forja atencina. En el interior, los exvotos que se aprietan sobre el muro, atestiguan de los milagros del Santo Cristo de Atienza, al que, desde el XVII, han ido en romería los fieles de la comarca y aún de lejos, para recibir los derramados favores que los exvotos con dedicatorias certifican, a veces, incluso, con gráfico e ingenuo pormenor. La de San Juan y parroquia de Arrabales en el valle, El Cristo es imagen sin otro valor que la singular devoción que despierta. Su brazo derecho de esclavado, como el de la vega toledana, ha suscitado interpretaciones diferentes, pero, en verdad, se desconoce el motivo por el que el anónimo artesano, que fue su autor, lo eternizó en actitud tal. Frente a la iglesia, se extienden alternadamente las ruinas de la sólida muralla que rodeara al fortificado pueblo medieval, siempre dominado por la alta torre que los moros han, como reza el poema de Per Abad. Ante la ermita de la Virgen de la Estrella, los atencinos cofrades de la Trinidad celebran, con una comida ritual el domingo de Pascua de Pentecostés, la más antigua de las fiestas españolas, la Caballada, para conmemorar la liberación, por los arrieros de Atienza, de aquel Alfonso VIII niño, luego vencedor en las navas de Tolosa, frente al infiel, prisionero de Fernando II de León, tío y tutor del rapaz regio, y que ambicionaba, a lo que se ve, la corona castellana. Desde hace 800 años, se celebra la fiesta, regida por las ordenanzas de entonces, cuyos pergaminos conservan celosamente los cofrades en la atienza guerrera encogida en la falda del cerro, que ya fuera defensa natural en el Neolítico, mucho antes de la titia celtibérica, de la aticia romana, de la posterior atenza, de la atienza actual. Un doble cinturón amurallado abraza la ciudad monumento histórico-artístico. Historia, Celtiberia y Roma una y otra vez. La media luna, las guerras civiles que se llamaran de los infantes de Aragón o las de sucesión, que llevarían a hospedarse en su recinto fortificado a aquel Felipe de Anjou, futuro rey, que esperaba el apoyo de su abuelo el rey Sol, Luis XIV de Francia, el general Castallos, que la hizo cuartel general, y el empecinado, guerrillero frente a Napoleón. Arte, calles y plazas, casas con escudos, y las catorce iglesias. Y los tres Cristos que se veneran en la ciudad. Porque hay un tercer Cristo, además del románico, coronado como un rey del medioevo. Y del santo Cristo de Atienza, al que los naturales dedican honda piedad. Por ello, hay quien llama a Atienza la ciudad de los Cristos. Porque hay una tercera imagen del Hijo de Dios en su pasión. Está en la capilla del hospital y fue tallada en Madrid, en el XVIII, por Luis Salvador Carmona. El Cristo del Perdón, arrodillado sobre la esfera terrestre ilustrada con simbólicas pinturas, muestra las huellas de la pasión y mira lo alto, con dolorida expresión, fijos los ojos en el cielo. Un paisaje de tierras alrededor de Atienza amurallada. De tierras que sirvieran de escenario a gestas del romancero, interpretadas por castellanos de los antiguos tiempos y de los modernos tiempos. Un paisaje infinito de tierras bajo el cielo alto, al que parece que desafía el vigía de piedra que mira altivamente la ciudad a sus pies. De Guadalajara, Atienza, la muy noble y leal Villa Realenga, que cantó con sus versos mejores un poeta de Castilla que se asoma al mar, Gerardo Diego. Atienza de los juglares, alto navío de ruinas, del Cid fuiste y eres mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!